Porque los tiempos cambian, porque la información es vital, necesaria y siempre oportuna. En el Sistema Nacional de Televisión, Bruno Massi, ahora junto a Nueve Reporter. El desaparecido periodista e historiador Alfredo Seyferholt solía preguntarse por qué conocíamos más acerca de la Revolución Comunera o aquella de 1811 que sobre los acontecimientos cercanos. Y su agudeza le permitió advertir el deliberado propósito de la historia oficial por ocultar determinados hechos. Decidió en consecuencia escribir la historia que no la conocíamos, porque existían numerosos elementos para reconstruirla. No se trata de remover el pasado por el solo placer de hacerlo. Citando a Benedetto Croce, Alfredo repetía que solo un hecho presente justifica la indagación de sus antecedentes. Si alguien investiga en el ayer, es porque algo sucede hoy. Sirva esta breve introducción para rendir homenaje a un hombre íntegro, como lo fue Alfredo M. Seyferholt, que buscó revelarnos la historia reciente y como justificativo para mirar hacia atrás y sumergirnos en una tragedia que aún no encontró su final. Muy buenas noches, señoras y señores. Nueve reporter, Sistema Nacional de Televisión. Durante el largo y lúgubre itinerario del terror que nos tocó transitar bajo el poder absoluto de Alfredo Stroessner, muchos de los temas tenían encima el indeleble sello de lo prohibido. Napoleón Ortigosa era uno de esos temas tabú para la sociedad paraguaya. Estaba clausurado el camino para investigar el pasado porque la historia oficial ya había dado su versión y su veredicto culpable. El ex capitán de caballería, modesto Napoleón Ortigosa Gómez, fue acusado a fines de 1962 de la muerte del cadete Alberto Anastasio Benítez y de conspirar contra el gobierno. El cadete Benítez, según el relatorio oficial, era un mensajero inocente que, casualmente, descubrió un complot para derrocar a Stroessner. El poder ejecutivo tuvo mucho que ver en mi prisión y en toda esta cuestión cadete. Y yo, escribiendo en un cuaderno que después podría llamarse mis vivencias en la prisión, mis experiencias, escribí así, conspiración política y la muerte de un cadete también conspirador fueron las partes del todo presentado a la opinión pública por el gobierno en 1962. Que el cadete Benítez era un mal alumno, desaprovechado alumno, que se ocupaba a llevar mensajes, a ser mensajero de los conspiradores, dijeron y lo repitieron el entonces ministro del Interior, ya fallecido Edgar Elifrán, doctor, y la policía paraguaya, Duarte Era y otros. Entonces, la acusación, solo de oficio de juez militar, por un teléfono a Stroessner que ordenó el apresamiento y arresto del capitán Napoleón Ortigosa, involucrado en una conspiración política para derribar al gobierno nacional y atentar contra la vida del presidente de la república, sus familiares, prominentes, miembros del partido colorado y de las fuerzas armadas. Una acusación un poco pesadísima. Ali fue involucrado en la cuestión cadete. Para derivaciones políticas, un cadáver. Para apretar a todos los supuestos conspiradores. Porque nadiendo un cadáver, de un cadete, de una institución militar, la cosa se complica porque nadie quiere ayudar o defender al militar caído en sospechas. Porque se complicaría en un crimen, si crimen fuese. Entonces todo el mundo se deshizo de aquello que se llama camaradería y quedamos solitos a merced de Stroessner. Según las propias expresiones de Ortigosa, el lugar estratégico en que se encontraba lo convirtió en un blanco perfecto. Fui involucrado en ese caso porque el cadete de Nites vivía en Santísima Trinidad, un lugar muy cercano a la primera división de caballería donde yo prestaba servicios. Y en ese entonces era ayudante general del comandante de la división de caballería y a la vez encargado de la jefatura del Estado Mayor. Ese cargo de jefatura del Estado Mayor y ayudante general del comandante de la división de caballería que yo ejercí por más de tres años posibilitaba que yo me enterase de muchos acontecimientos políticos en el país. A través de los informes de los distintos ministerios y del gobierno nacional, principalmente del Ministerio del Interior para el comandante de la división de caballería. Porque la división de caballería es una gran unidad militar con mucho personal y mucho armamento que siempre, desde mucho tiempo atrás, era decisiva en los vallanes políticos de nuestro país. A raíz de eso, cualquier sospecha política iba dirigida siempre de las autoridades, en especial de Stroessner, sobre la división de caballería. Entonces apareció el cadáver de un cadete, la policía de la capital a través del general, en ese entonces coronel Ramón Duarte Vera, por la proximidad de la unidad caballería, investigó, según él, fue por ahí y a través de algunos sargentos él llegó a la conclusión de que en la división de caballería se gestaba una conspiración política. Y en ese entonces hablar nomás, por ejemplo, de Stroessner ya era una conspiración política. Por la proximidad del hallazgo del cadáver, del cadete, de un instituto de Asunción en Santísima Trinidad, con la división de caballería, entonces hubo esa investigación de la policía de la capital por orden expresa del general Stroessner y rápidamente Duarte Vera lo relacionó con la caballería. Y con la caballería el único que sabía mucho de política, del momento, de ese momento, era yo mismo. Porque fui ayudante general del comandante de la división de caballería que era el coronel Dure Franco por cerca de tres años, después ayudante general también del general Cabello que interinó la división de caballería y por último del general Andrés Rodríguez actual, en ese entonces teniente coronel actual presidente de la república. Yo el primero que me enteraba dentro de la caballería de que se trasladó el coronel fulano, que el general fulano fue destituido, que iba a ser destituido el ministro, que iba a ser nombrado tal otro. En fin, lo que ahora es común a través de los periódicos enterarnos, yo me enteraba particularmente solito. El asesinato del cadete del Liceo Militar Acostañú se produjo el 7 de diciembre de 1962. Al día siguiente se encontró el cadáver colgado de un árbol en la fracción Brunisky en Campo Grande, jurisdicción de Santísima Trinidad. Al principio se habló de suicidio. La policía presentó declaraciones de un joven de 14 años de nombre Bernardo Guillermo Maldonado, cambiando así el curso de los acontecimientos. El comunicado del Ministerio del Interior del 26 de diciembre de ese año se indicaba al capitán Napoleón Ortigosa, al sargento ayudante escolástico y al civil Domingo Regalado Brites como los autores del crimen. El informe firmado por el comisario Velardo Burgos aseguraba que los implicados concertaron con el cadete Benítez para que éste les aguardara a las 19 horas en la parada de ómnibus de la línea 2 frente a la recoleta donde fue según la policía agredido a punta pies por el capitán Ortigosa. Luego lo alzaron en un jeep trasladándose hasta el final de la avenida Molas López donde bajaron el cuerpo desvanecido del cadete siendo ultimado a golpes con la palanca de un gato. En ese mismo documento aparecen complicados los capitanes Hernán Fernández Falcón comandante de Liceo Acostañú e Hilario Hortellado. El levantamiento del cadáver se hace con médicos forenses y con juez competente Allí no hubo juez competente no hubo médico autuante sino se llamó a un oficial de guardia doctor Mario del policlínico policial Rigoberto Calloro se fue a hacer el levantamiento del cadáver sin hora judicial alguna y entregó a los familiares del cadete Esa es la primera archulada del médico se suicidó ahorcándose con su corbata doctor Mario se ratificó diciendo que es suicidio por eso fue el destituido fue apresado y murió el año pasado creo del general Estrón en la segunda versión asesinato esto es un asesinato usted el lunes se le dio parte para el juego usted me va a presentar a los asesinos y los complicados de ahí la conspiración política y entonces el texto conspiración política la muerte de un cadete también conspirador fueron las partes del todo presentado a la opinión pública por el gobierno en 1962 9 reporteros el primero en ser detenido fue un ex sargento de caballería de nombre Domingo Regalado Brites quien meses después falleció en prisión luego fue aprendido Guillermo Escolástico Obando empezando así también un largo calvario para un hombre que permaneció 21 años en la cárcel 6 más de lo que se le impuso como condena recibí ese ese cita de un de dos policías este comunicándome en esta forma que yo ahora voy a relatar diciéndome que mi jefe o sea que el capitán Ortigosa me mandó llamar urgente me vestí salí afuera y encontré encontré realmente dos policías y me subí con ellos nos fuimos yo también fui tranquilo nos fuimos y al alcanzar donde yo tenía que realmente llegar bajarme como me dijeron ellos y me hicieron pasar y al pasar donde tenía que bajarme yo pregunté pero acá yo tengo que bajar acá es la casa de mi jefe y ahí me dijo no va a esperar más vamos a pasar en la comisaría y después va a venir me dijo no pasamos y llegamos la policía y me hizo pasar adentro y me metieron en una en un calabozo y un rato más ya momento a momento ya me viene con su es de que usted le mató al cadete Benítez usted el capitán Ortigoza me dijo por lo menos cinco minutos más tarde vino a traerme a llevarme hacia la calle y al salir ahí yo ya estaba en unas camionetas rojas con policía más policías armados y este me me ordenó para subir y yo le expliqué pero ¿y dónde me va a llevar? sube y me ordenó de subir ya forzado ya me agarró del brazo y me hicieron alzar o sea que me alzaron en el vehículo a toda velocidad me este me llevan en la en la eh fermatura si no quiere sufrir tiene que decir porque hay orden ya para que haya tortura esté con ustedes se le van a torturar me dice y vas a escuchar ahí está su compañero ¿quién compañero? yo le dije ¿por qué compañero? a niño en Botavina me dice he regalado brite ahí ahí está ya dice todo ya dice todo dice que son ustedes había sido yo ya lo tenía ahí me sorprendió pero como 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 no es mi compañero es él él hace rato que no estaba con nosotros le dije no niño en Botavina y me dice ustedes lo que le mataron a este Benítez Duarte Vera yo digo me torturó con solamente con la con el Cachiporra o sea que con el Tachuyuguay y me entregó yo me me llevaron entre cuatro policías había sido los cuatro policías era para mi torturador reporte en instantes luego de la pausa seguiremos ahondando en esta historia tan conmovedora tan real tan triste el caso Napoleón Ortigosa siendo investigado en Nueve Repórter estamos de vuelta para continuar rememorando aquel hecho que conmovió a la sociedad paraguaya allá por 1962 pasaron 31 años y seguimos también tratando de develar los misterios en torno al caso Napoleón Ortigosa el capitán Ortigosa fue detenido el 17 de diciembre de 1962 a partir de ese momento una mujer y sus dos hijas una de dos y otra de cinco años quedaban desamparadas tuvieron que soportar la cruda realidad de las puertas que se cerraban sin explicaciones de los amigos que evitaban el saludo por temor habían entrado en la lista de los enemigos de Alfredo Stroessner marcándolas a fuego esta viacuzzi comenzó a partir del 17 de diciembre que fue la fecha en que lo trajeron preso a él es algo que nos tomó de sorpresa porque ni pensábamos que íbamos estar involucradas toda la familia con esto hemos rondado hemos buscado gente que nos ayude y solamente encontramos puertas cerradas yo me quedé con dos criaturas dos años la menor y cinco la mayor he tratado en lo posible de que ellas no se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo algo terrible porque uno se ve impotente yo permanecí 18 años en la policía de la capital en el departamento central en una celdita de un metro por dos esposa engrillada en los primeros tiempos con esposa en las muñecas y grillo en los pies y luego los últimos siete años de los 18 más siete veinticinco años en la guardia de seguridad yo tenía cinco años y mi hermana un año cuando mi papá cayó preso me acuerdo perfectamente del día porque nosotros íbamos a trinidad y íbamos en el jeep manejado por él cuando lo pararon de la policía y le dijeron que tenía que ir para averiguaciones mi mamá tenía en ese entonces veinticinco años mi papá tenía treinta cuando fue preso o sea que pasó toda una vida en la cárcel y la gente y la gente nos reunía nos tenía algo así como miedo miedo de hablar miedo de decir que nos conocía miedo de hablar con nosotros sentía miedo yo lo que me daba cuenta era que tenía miedo pero la fuerza de una madre desesperada y de una esposa angustiada pudo más que una fría e inapelable orden superior tuvo coraje para enfrentarse a los rostros del miedo tuvo valor para permanecer junto a sus hijas a pesar de las cobardes y anónimas amenazas el régimen no tuvo compasión de ellas hasta antes del problema vivíamos en la caballería y vivíamos normalmente inclusive yo jugaba muñeca con las hijas del presidente Rodríguez que éramos más o menos de la edad con las mellizas después de todo el problema fuimos a Trinidad a vivir con mis abuelos porque a mi papá se le sacó todo él quedó sin pensión sin sueldo nada entonces mi mamá comenzó a buscar trabajo y gracias a Dios mi abuelo también militar pudimos refugiarnos en la casa paterna de mi mamá he recurrido toda la ciudad buscando trabajo tenía que mantener tenía que continuar viviendo y al saber esposa de quien era nadie me dio trabajo ya necesitaba porque me cortaron todo sueldo sueldo víveres todo no tenía nada yo no podía salir del país porque siempre me decían usted puede salir pero deja la criatura yo sabía bien que si iba al exterior como volvía a entrar porque tantas cosas fue la época de la verdad que fue una época de terror de miedo de miedo después vino a trabajar un día en la Riojana un día digo porque cuando eso una amiga que me me trajo me presentó que se yo me dijo si te preguntan de tu marido porque es decirle que que viaja que no está y bueno es así pero justo vino en aquel entonces teniente morga enseguida me hizo ya enseguida conversó enseguida me echaron otra vez de nuevo buscar trabajo y tuve la suerte de que llegué a conversar con el señor Adolfo Busó después consiguió un trabajo en librería internacional la policía volvió a intentar sacarle pero el dueño el señor Adolfo Busó dijo que no que ella era su empleada y que nos iban a meter ahí estuve allí más de 10 años más de 10 años y el sufrimiento se extendió a las hijas del capitán Ortigosa la mayor de ellas Mirta recuerda como si fuera ayer esa terrible experiencia de recibir las ensangrentadas ropas de su padre de manos de la policía la primera vez que lo vimos vine con mis dos hijas después de varios meses exactamente la fecha no recuerdo él salió flaco barbudo con rastros de sangre de la esposa nos revolvió a nosotros ropa que tenía él toda ensangrentada la verdad es que fue mi hija quedaba traumatizada especialmente la mayor yo he visto porque la primera visita fuimos a verlo y mi padre estaba por ejemplo engrillado y estaba en la motorizada esa fue la primera vez que yo lo vi yo veía sus ropas que llegaban ensangrentadas recuerdo que como venía diciendo le vimos más a mi papá y después fuimos a visitar a mi papá y bueno por lo visto era lo que me quedó ahora él estaba todo lastimado y no sé por lo visto que no sé y recuerdo y me quedaba esa las policías tenían carta blanca sobre nosotros sin embargo por todos lados decían de que nosotros estábamos a cargo del tribunal militar sin embargo las policías eran los encargados podían hacer ellos lo que querían por nosotros traíamos orden nuestros familiares traían órdenes para visitarnos y no pasaban junto a nosotros porque el jefe policía no está porque el jefe policía no quiere porque el jefe policía hay que esperarlo porque está no sé está haciendo tal cosa porque dio órdenes que nadie puede revisar esto etcétera etcétera hemos pasado por la calle fiesta de navidad de año nuevo porque nos daban una hora X nos daban a las 10 de la noche a las 11 de la noche para verlo un rato veníamos a ver en esas fiestas y nos tomaban navidad de año nuevo esperando micro en Asunción vivíamos en Trinidad con dos criaturas chicas un 24 de diciembre recibí en el en la tapa del termo un mensaje que llegó no sé cómo que nos nos revisaron y decía me matan esta noche yo entré decidida a quedarme en la guardia a amanecer allí para ver si él amanecía vivo o qué pasaba porque eran a él la habían hecho escuchar de que iban a dar escape porque es lo que siempre le ofrecían de que trate de escaparse y el programa era matarlo yo no me voy a escapar nunca me decía si me pasa algo es porque me hicieron y Duarte Vera dijo échenle de allí échenle de allí a mí y entonces me echaron me echaron a empujones policías que estaban en la guardia y amanecimos en la placita con mi hermano en la plaza que está frente a la ciencha en la familia Ortigosa Mena la risa se había transformado en un rictus amargo en una mueca dolorosa y la vida se tornó un largo viacrucis en el que la tristeza desalojó a la alegría recuerdo que una vez ella se miró al espejo yo la he visto y se miró al espejo hizo una mueca no sé se miró a los dientes seguramente hizo una mueca yo creí que ella estaba riendo no sé me sentí feliz porque creí que ella reía era solo una mueca eso recuerdo mucha tristeza mucha soledad mucha marginación en fin fuimos a la escuela hicimos el colegio y siempre era la hija del capitán astigosa yo creo que en el colegio la gente ya tiene una mentalidad un poco diferente hice muchas amigas seguramente que la juventud o qué sé yo no le hacía pensar que era un peligro estar con nosotras ¿verdad? pero aún así me di cuenta de que los padres tenían miedo los padres tenían miedo que sus hijos se acercaran a nosotras y así así pasó que muchas veces cuando se enteraban ¿verdad? de eso tenían que aislarse tenían que que hacerse a un lado ¿verdad? y muchas veces nos decían que los padres decían esto lo otro en fin El informe del entonces jefe de policía general Ramón Duarte Vera basado en una supuesta declaración del capitán Ortigosa detallaba una presunta conspiración de la oficialidad joven del ejército en especial capitanes que no tenían cargo de importancia el movimiento de sublevación debía explotar según Duarte Vera el 31 de diciembre de 1969 1862 exactamente cuando comenzaran los disparos de petardos con motivo de los festejos tradicionales del año nuevo yo más bien creo que la parte de conspiración la enchufaron ciertos militares de más alta categoría hacia los capitanes que en ese momento si estaban con síntomas de rebeldía no precisamente ya armando una conspiración sino que eran jóvenes y por la propia edad se daban cuenta y decían lo que les molestaba pero de que existió una conspiración a mi parecer probablemente haya sido de gente más más categoría o de los mayores para arriba y pienso que deberían preguntarle a Ramón Duarte que anda tan bien por Asunción y nadie le molesta ojalá que que se pueda llegar porque él tiene que saber la verdad descontento había ahora de que se hiciera una conspiración yo no digo ni que sí ni que no pudo haber sido porque había descontento la conspiración de los capitanes fue también insinuación que le hicieron a Ortigosa bajo tortura para que él afirmase eso en una supuesta declaración de la cual él se retractó totalmente después cuando tuvo un abogado defensor porque hasta el momento en que yo lo defendí todo el proceso se llevó sin defensa nosotros no estuvimos con rastro en los cuarteles nos sacó de los cuarteles y nos hizo conspirar a base piloteada metiéndonos bajo agua y diciéndonos usted copiró usted copiró sí señor copiré y punto reporte para el doctor Edgar L. Insfrán quien en aquella época era ministro del interior Epifanio Méndez Fleitas era el cerebro de un siniestro complot eficazmente secundado por el liberal marxista Carlos Pastore quien juntamente con Oscar Creight ponían a disposición de Méndez sus medios económicos y políticos replicando en el feite le hizo la decina usted usted le dio orden al comisario Trinidad Raúl Río Taponier lo llevó a investigación y lo mató y luego lo llevó a colgar cerca de la comisaría Trinidad y lo culpó al capitán Ortigosa y muchos otros capitanes con falsedades y con torturas en aquella época la defensa de una persona que era acusada de conspiración contra Stroessler era un alto riesgo que no todos querían asumir muchos abogados declinaron el ofrecimiento de la madre del capitán Ortigosa pero siempre existe una persona capaz de luchar y defender lo que sí cree que es justo a pedido de la madre del capitán Ortigosa quien fue a verme por recomendación de algunos colegas que no quisieron tomar el caso el proceso estuvo plagado de contradicciones muchas piezas no encajaban esas incoherencias fueron demostradas por el abogado defensor y tuvo que pagar por ello fue tomado preso Ortigosa o Bando y fueron tomados presos Ortigosa o Bando y Grites ellos declaran inicialmente en la policía ante un juez instructor un juez de primera instancia del fuero penal común que es el que posteriormente iría a renunciar a declinar su jurisdicción para que esto pasara a la justicia penal militar la incoherencia mayor es que justamente la declaración ante el juez que se llamaba o se llama hasta ahora vive Wildo Rienzi Galeano fue prestado un día a las 7 de la mañana y el acta de esa declaración evidentemente fue labrada fuera del local del juzgado fue labrada en la policía y ahí hablan de que siendo las 15 horas por ejemplo eso es una barbaridad él estaba prestando declaración de mañana a las 7 cuando recién se tomó esa declaración en el en la policía a las 5 digo a las 3 de la tarde el hecho de defender a Ortigosa no fue motivo de la persecución el motivo de la persecución fue el haber demostrado la inocencia de Ortigosa Brite y Obando demostrado pero científicamente verdad con documentos con pruebas con pruebas totalmente hábiles todo esto hizo el presidente de la república con el tribunal militar la policía sin control alguno en cuanto jueces ni en cuanto abogados defensores porque lo apalearon a mi abogado defensor lo mandaron afuera es la segunda versión la de Schoenner que impuso toda su con su autoridad de comandante en jefe y de presidente de la república y a la vez dueña del poder judicial del poder ejecutivo y del poder legislativo impuso en el país y en el extranjero de que el cadete fue muerto alevosamente premeditadamente y que incluso hizo aparecer una pena de muerte que se dejó en suspenso pena de muerte que fue expedida el 22 de julio de 1963 luego dejó en suspenso continuó con la de la de supuesta conspiración salió al capitán apolo hortiosa cuatro años de conspiración política ya después de una pena de muerte ahí mismo ya está una aberración jurídica porque nadie con pena de muerte puede ser procesado después ya por otro supuesto o real delito de menor importancia porque la pena de muerte la pena máxima y me salió como dicen cuatro años de conspiración política sentencia del 16 de enero de 1967 que condena a varios jefes judiciales entre ellos el capitán apolo nortiosa a cuatro años de prisión política a cumplir desde el 17 de diciembre de 1962 hasta el 17 de diciembre de 1966 como que salió esta sentencia política en 1967 el 16 de enero ya tenía cumplida y en el artículo 3 creo en el punto 3 decía los que tienen cumplida su condena serán liberados inmediatamente entonces yo con pena de muerte y todo se dejó en suspenso y yo podía salir en libertad en el 67 con esa sentencia la pena de muerte que fue condenado inicialmente el capitán ortigosa fue sustituida luego por 25 años de prisión las versiones populares cuentan que fue en realidad el padre Joshua Arqueta el que impidió la ejecución a través de una emisión que se difundía por radio caritas al parecer el sacerdote pudo constatar la verdadera identidad de los asesinos a través del secreto de la confesión el padre Arqueta cuando vino yo lo conocí ahora la última vez que volvió acá el padre Arqueta sabe que mi papá y los otros implicados son inocentes yo no diría que impidió pero abogó por la el cambio de la pena verdad abogó por el cambio de la pena desde una audición que él tenía en Radio Caritas que se llamaba de corazón a corazón reporte pero veamos la otra cara de esta tragedia la de la familia Benítez donde hoy una madre aún llora desconsolada la muerte trágica de su hijo en circunstancias aún hoy muy confusas muy oscuras pero aclara que ella jamás acusó al capitán Ortigosa por el asesinato de Alberto Anastasio Benítez a mi padre le mandó llamar y le dio la versión del estado mayor que Ortigosa fue el asesino el mismo me dijo me mandó mi madre y le dijo que él por un no sé me llamó para preguntarle que a su hijo le notó Ortigosa por una política que se hizo así desconfiando que él me descubrió eso que mi hijo me descubrió él porque él estaba en el Regimiento 14 cuando hizo mi esposo y dice que hablaron por él que él iba a transicionar a él cuando viste a él pero él vino después de encontrar él no me dejó carrera por él porque a mi hijo que él era inocente que está decidiendo por él que él hizo la desgracia y hasta ahora nosotros dudamos porque en primer momento creíamos que la versión del gobierno de Stroessner pero ahora que hubo una apertura democrática y que se encontró los documentos del archivo del horror pensamos que todo lo contrario nosotros en contra de Artigosa no tenemos nada porque a él no le conocemos yo tenía dos años pero sigo siempre averiguando sobre esta cuestión con mis padres con los amigos de Alberto vecinos y con los documentos al regreso de la pausa volveremos junto a ustedes con más elementos para seguir analizando este hecho que aún hoy sigue rodeado de confusión y misterio el caso Napoleón Ortigosa en Nueve Reporter seguramente este tema merece una investigación mucho más profunda para su total esclarecimiento hay todavía muchas aristas por descubrir el caso Napoleón Ortigosa siendo tratado aquí para ustedes el Nueve Reporter en los meses precedentes a la libertad del capitán Napoleón Ortigosa y cuando Monseñor Ismael Rolón por entonces arzobispo de Asunción se entrevistó con él en la guardia de seguridad el diario Patria vocero oficial del partido colorado inició una serie de artículos firmados por Artemio Lunes y Facundo Recalde atacando a la iglesia y acusando a Ortigosa de criminal vivíamos prácticamente todos los periodistas que trabajábamos en el sistema de gobierno de Stoessner bajo una presión permanente y teníamos que escribir o teníamos que decir las cosas que se nos ordenaba desde arriba entonces si yo te dijera por ejemplo fue Fulano fue Gómez fue Artemio fue Mario yo te mentiría porque quizás ni ellos mismos podrían decir de dónde venía la orden infortunadamente no tuve el valor de resistir a esas presiones y salieron las notas tal como el sistema quería no tergiversé los hechos pero los titulares y los enfoques que llaman más la atención ya me verán de mi producto porque antes estábamos presionados por el gobierno de Stoessner que le mandaba firmar a mamá notas para apoyarla a su gobierno y salir en contra de Ortigosa y para atacarle a la iglesia y a Ortigosa en los titulares en los destaques que son los que realmente llaman la atención a la gente allí hubo tergiversación hubo sensacionalismo tendiente a perjudicar a lo que era el capitán Ortigosa a mí la indicación que me dieron era de que procure extraer de la madre acusaciones concretas contra Ortigosa es decir que que trate de hacerle llorar que trate de hacerle decir que sea hasta si se quiere un término que me avergüenzo de decirlo pero hay una mea culpa y pido no sé si corresponde pedir disculpas pero lo hago que trate de hacerle decir a la señora más adjetivaciones más adjetivaciones y más calificativos contra quienes estaban ya implicados en esa conspiración según el proceso a los tres días de mi salida fue se presentó cuatro policías en casa eh diciéndome que que yo le acompaño a ellos justamente cuando en ese momento estábamos todos no hay que salir recién y todo mi familia mis hijos mi señora esposa estábamos todos juntos este es mi hijo agarró un teléfono inseguita avisó a este a este como es Pancho de Vargas que fue ya andaba detrás también nosotros de mi y en fin sabe mi entonces le avisó que es lo que estaba ocurriendo pero que pasa a mi ya me llevaron me llevaron ya a fuerza yo me estiré de él me estiré me estiré me estiré le dije por favor yo no me voy a ir vamos a morir vamos a morir todo acá y no vamos a salir no vamos a salir la calle me llevaron hasta el portón y yo me voy a ir con ustedes si es que me voy con mi familia mi señora completo mi familia bueno entonces usted va a esperar va a esperar voy a ir a voy a conversar con mi jefe y este si que dice si acepta entonces yo eh vamos 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 a ir después vino los cuatro vino otra vez llegando si se va y como no y a donde los va a llevar le dije y me agarró así así me dijo bueno solamente me dice usted va a comprar cuatro velas y conversé con mi con mi familia y todo asustado entonces le dije vamos y no todos vamos y no nosotros si vamos y no hacer todo le dije y derecho me llevaron en la tumba del cadete Benito había sido yo ya tenía preparado preparado este así este gente para que fotografiarme y demás cosas me hicieron prender forzado en la este yo no quería aprender porque ya encontré que era ahí fue y me hizo me hicieron prender la vela y me fotografió ahí y al día siguiente salió es que el Guillermo Colástico o Bando arrepentido dice este vino junto al cadete Benito a este a pedir perdón dice en fin entonces salió en el este en la patria dice los enemigos políticos del régimen anterior fueron asesinados y enterrados en fosas comunes otros fueron arrojados a la oscuridad de las celdas y con la orden de no pronunciar siquiera sus nombres y por todos los medios se buscó la manera de sepultarlos bajo un manto de ignominia y difamación el caso ortigosa solo volvió a la memoria del pueblo cuando a través de una de las ventanas de su celda y en presencia de magistrados y periodistas este gritó soy el preso político más antiguo de américa mis hijos vieron a mi papá desde muy chiquitos porque yo siempre les visité a mi papá siempre que nos permitían hacerlo siempre estábamos esperando el permiso de ellos cuando ellos digan como ellos digan en el momento que digan y les visité siempre a mi papá siempre que pude y siempre traté de que él comparta nuestra vida verdad que él no está hilado de eso siempre le contaba mis cosas cuando estuve de novia cuando me casé nunca le conocí a mi marido hasta que salió y a mis hijos sí desde chiquititos desde bebé yo les llevaba las visitas a ellos y jugaban a la pelota mis papás hacían unas pelotas de medias y chutaban con ellos en un espacio chiquito que teníamos hacia adelante con los policías en el frente nuestro Montanaro ministro del interior que se negó a darme aún saliendo libertad yo a los 25 años se negó a darme mi libertad y me envió nuevamente confinado a Santaní un lugar a 232 kilómetros porque me disigió a mí elegir un lugar de confinamiento tras mi libertad a 100 kilómetros por lo menos del palacio de gobierno los hilos de esta trama en algún momento también también fueron fueron manejados por el oficial Raúl Riveros Taponier ex comisario de Santísima Trinidad Escolástico Bando no duda en acusarlo como uno de los más feroces torturadores de la policía de aquel entonces Riveros Taponier es un señor alto pero dice que por ahora está con con un leque o sea que con está renco pues así no más tiene que terminar este señor realmente era comisario del Trinidad y es el torturador seguramente tiene orden ya realmente eso es cierto tiene orden y estamos a cargo de él fue que desde el principio no nos torturó a mí y él le estaba torturando había sido como le dije el regalado el sargento suficiente y esa noche me hizo escuchar te das cuenta me hizo escuchar vino momento a momento a visitarme y me dice en Dubaina en Dubaina estaba estaba pidiendo socorro y por la noche ya nadie ya hora de silencio le estaba torturando y usted también va a entrar y después le ordenó al soldado le dice el ruto de pepiola ya ponen de la trabajo en el Ecuador bien seguro que hizo había sido ese como es rivero tamonier me metieron en una sala así y ahí estaba una enorme pileta esa noche casi desde las 9 de la noche hasta hasta la madrugada me he torturado distintas formas de 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 golpes eh pegar la cara el estómago eh cachiporra eh y me meten bajo agua y sacar el cabello me meten otra vez y eh de todas formas torturarte si uno de marcha por ejemplo eh te saca te saca la 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 en las cuerdas y cuando uno se siente viene otra vez y te amenaza otra vez ya va a decir te dice ya va a decir pero como uno que va a decir que que sí yo le dije así pero como yo voy a decir que sí que yo soy inocente entonces va a entrar otra vez va a entrar va a ver piensa bien tenés tantos minutos te dice y te dejan otra vez así de nulo te dejan y tenés tantos minutos de tiempo y vamos a venir yo le responsabilizo mucho de todo esto a dos personas al general Duarte Vera y al comisario que era comisario en Trinidad de esa época Rivero Taponier en ese tiempo venía a sacarnos así a torturar por la noche y él nos hacía carrera con otro compañero ese que murió nos hicieron a jugar carrera con grillo torturándonos y ya ve cómo es yo no podía caminar yo espero de la autoridad conversar decir mi dolor mi sufrimiento y que hasta ahora no no llegué no llego no pudo llegar todavía a hablar con nadie de la autoridad conseguir algunas cosas porque yo sufrí tantos años 21 años de sufrimiento calabozo tortura mi familia mi señora esposa sufrió detrás de mí los 21 años con hijos y por qué yo no voy a sufrir cómo yo puedo olvidar esa cosa no puedo olvidar porque hasta ahora no veo nada de una autoridad que se preocupa por nosotros por mí porque yo soy una persona imposible pobre sufrir 21 años con mi familia 9 en los estrados judiciales el caso Ortigosa volvió a cobrar vigencia después de una cadena de inhibiciones se reactivará el sumario contra Alfredo Strassner Ramón Duarte Vera y otros por delitos de privación ilegítima de libertad y abuso de autoridad que todo que todo lo que se hizo por el cadete de Nites conspiración política sospechas investigaciones torturas falsedades intervenciones de los tribunales del fuero común y del fuero militar sentencias condenas prisiones lo hicieron el mismísimo general de ejército Alfredo Strassner el general Ramón Duarte era el doctor Elifrán secundados por órdenes directas de ellos por el tribunal militar y la policía paraguaya y nosotros queremos que se aclare eso en los tribunales porque parece que Ortigosa está abriendo ese caso en estos momentos y hay que basarse en esos documentos vamos a ver qué pasa en los tribunales Remontarnos a la historia para reconstruir hechos no es tarea fácil la historia del capitán Ortigosa y la muerte del cadete Benítez ya forman parte de una leyenda una leyenda que tuvo sus matices muy agrios muy fuertes muy reales hoy aquí el Nueve Repórter parte de esa leyenda hasta hoy podemos al menos para mí esto es un misterio pero sí pero sí que yo quiero que sepan que detrás de cada preso político que yo creo que ya ahora no va a ser así está una familia que sufre porque la gente tenía miedo y teníamos miedo nosotros y yo tenía dos hijas mujeres que se iban poniendo grandes mucho miedo detrás de una persona detenida y más por motivo político es terrible yo pienso muchas veces y no creo que haya sido yo la que pasé tantas cosas pero sufrimos mucho si esta noche hemos mirado al pasado no lo hicimos para remover heridas ni despertar viejos rencores si retrocedimos al ayer es porque estamos ante un hecho rodeado todavía de un halo de misterio es porque estamos ante una historia que necesita ser reconstruida por eso en una semana más ofreceremos todos los elementos que en algún grado puedan aclararnos ese interrogante que ya tiene más de 30 años entonces ¿quién mató al cadete Benítez? esta historia proseguirá esta investigación aún tiene mucho más o seguramente estaremos recomenzando la historia pero desde otra arista siempre bajo los guiones de Aníbal Saucedo Rodas aquí en Nueve Reporter en siete días el siguiente jueves a las 22 horas que se ha mencionado en el próximo a la Glaze vamos a ver en el próximo a la ley